El alcalde de Benidorma, Tony Pérez, ha visitado las obras que se están ejecutando en los accesos al Palau de Sporch. Actuaciones urbanísticas, según el alcalde, de un marcado carácter educativo porque mejoran la accesibilidad y la seguridad en una zona donde cada día acuden miles de jóvenes a estudiar y a realizar actividades deportivas. Pues al margen de la importante tarea administrativa y de gestión lógica de la alcaldía, también visitando algunas de las innumerables obras que estamos desarrollando en la ciudad y hoy con un marcado carácter educativo también, porque visitamos el complejo del Salto del Agua y tres obras fundamentales que estamos desarrollando en él. Una, por primera vez, desde su creación en el año 93 en el Parque Infantil de Tráfico, con un remozado absoluto de todas sus dotaciones de aguas, de asfaltado, de diseño, de dotación de señales, etc., de accesibilidad también fundamental. Las obras de acceso al Palau, los nuevos accesos al Palau de Sporch Lilla de Benidorm desde su creación, en un cambio absolutamente radical para garantizar fundamentalmente la seguridad y los buenos accesos, la accesibilidad a todas las personas que transitan hasta él y, como no, también dentro del mismo complejo, con esta obra importante, lo que era un solar que tenía ese carácter, angosto, de tierra y vegetación de arbusto, en el cual hemos respetado el alborado existente, pero hemos procedido al asfaltado dotando de aparcamiento seguro y funcional a todo el complejo educativo, fundamentalmente en su parte norte, en la confluencia de los colegios Mestre Gaspar López, Instituto Beatriz Fajardo de Mendoza y Elies Bernades Arría. Una obra de la que nos podemos sentir muy satisfechos, ejecutándose también en un tiempo récord y que va a permitir la dotación de más de 70 lugares de aparcamiento libre y gratuito para todos los que lo necesiten, dotándolo a sí mismo de nuevos aparcamientos para personas con discapacidad o con movilidad reducida y una importante batería de dotación para aparcamiento de motocicletas, puesto que estamos en el entorno ya de la secundaria obligatoria del bachillerato y la formación profesional y son muchos los alumnos que acuden con sus vehículos, sabiendo además que debemos hacer acciones importantes, como hemos hecho ya, dotando desde la rotonda de la comunidad europea hasta el Palau de Esports de carril bici, para que el uso de la bicicleta sea cada vez más seguro, más cómodo y permita, en cierta medida, el dejar a un lado el coche y la motocicleta para acceder al que es el lugar de trabajo de miles de jóvenes de venidor, como es el Complejo Educativo del Santo del Agua y fundamentalmente sus institutos.